En esta Semana Santa quiero invitar a todos los colombianos a viajar tranquilos y a viajar seguros. Desplegamos mayores capacidades y mayor presencia en carreteras de primero, segundo y tercer nivel para que ustedes y sus familias estén tranquilos. Cuando nuestros soldados les muestren el dedo pulgar, por favor, muéstrenles ese dedo en señal de fe en la causa, en señal de estar al lado del ejército que los protege, el ejército de ustedes, el ejército de los colombianos. ¡Fe en la causa! ¡Gracias!